Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. En este vídeo voy a enseñar a cómo haceros mazos o cómo adaptar mazos que encontráis por la red cuando falten algunas cartas. Lo más importante que debéis saber cuando vais a haceros un mazo son una serie de preguntas que os voy a explicar en el vídeo. La primera pregunta de todas es ¿qué tipo de mazo queremos hacernos? Siendo los tipos de mazos, esto es lo que os voy a explicar. El primer tipo de mazo es el mazo agro, son mazos que llenan la partida al principio de cartas muy pequeñitas, bichos muy pequeñitos presionando al rival y luego al final de la partida intentan rematar al rival con hechizos, algún bicho más fuerte, algún combillo rápido. Esos son los mazos agro, mazos agresivos que agreden todo el rato. Luego está el otro tipo de mazo, el segundo, los mazos mid-range. Al principio pueden jugar como un mazo agro o defenderse, dependiendo del enfrentamiento que tengas. Por ejemplo, contra agro, el mazo mid-range al principio tiene que defenderse. En cambio, contra control, que es el tercer tipo que os lo explicaré, tiene que jugar de forma más agresiva. La ventaja de estos mazos mid-range es que sus costes medios son muy fuertes. Son tan fuertes que hacen que este arquetipo pueda llegar a funcionar. Y luego el último arquetipo es el mazo de control. ¿Vale? Es el tipo más defensivo. Tú lo que haces durante toda la partida, te defiendes, te defiendes, te defiendes. Y cuando llegas al final de la partida, tienes costes muy altos, muy buenos. Bueno, algún combo o lo que sea, que después de haber aguantado tanto tiempo, te permite ganar. Pues después de esa pregunta, lo que debéis de elegir es ¿con qué clases quiero hacerme el mazo? Esto ya es una pregunta que debéis responderla personalmente. ¿Qué clases os gusta más? ¿Qué clases tenéis más cartas? Pues elegís la clase. Luego, otra pregunta es ¿voy a elegir un arquetipo existente o no? ¿A qué me refiero con arquetipo existente? Por ejemplo, el mazo de Daria. Mazo con carga mágica. Pues yo quiero hacer un mazo de carga mágica. Pues ya va a elegir un arquetipo existente. Puedes coger mazos de la red y adaptarlos o intentar crear un mazo tú, aprovechando esa sinergia. Y si respondes no, no, voy a intentar ser un mazo nuevo. Pues ya te creas tu mazo e intentas crear la sinergia tú mismo. Bueno, eligiendo lo que elijáis en cada una de estas preguntas, al final vais a llegar a tres salidas. Podéis hacer el mazo desde cero. Nos vamos aquí ya a las cartas, a mazo. Podéis hacerlo desde cero. Podéis hacerlo desde un código, copiarlo directamente a todas las cartas. Y la tercera opción es copiar un código y las cartas que no tengáis o queráis cambiar, las cambiáis. ¿Vale? Pues ya que voy a explicar esa forma, mientras voy explicando cada una de las formas de hacerse el mazo, os voy explicando cada uno de los tipos. Pues empezamos con la primera. El mazo agro. ¿Vale? Entramos aquí en editar el mazo. Y esto es un mazo... Damos a vista previa. Esto es un mazo agro de marioneta que me hice yo mismo. ¿Por qué me hice este mazo? Pues porque quería jugar con dimensional y no tenía muchas cartas. Entonces dije... ¿De qué me puedo hacer el mazo? Vi que las marionetas estaban muy chulas. Y dije... Voy a hacer nueve marionetas. ¿Vale? Es una marioneta. Yo os la enseño. Una marioneta es un combatiente dimensional que cuesta cero pp. Y tiene un ataque, una defensa y la capacidad de asalto. Básicamente, por cero pp haces un punto de daño a un combatiente enemigo. Es una carta muy buena, muy interesante. Que nos permite matar bichos al rival. Mientras nosotros vamos poniendo mesa, ¿no? Entonces, al principio, dije... Voy a hacerme un mazo control. Voy aguantando. Porque las marionetas voy matando todo el rato a los bichos. Y luego con Noah, como tendré muchas marionetas... Noah hace que las marionetas puedan atacar a la cabeza. Y encima le dan un ataque y gana una partida. ¿Qué me pasó? Pues que no ganaba ninguna partida. Y entonces cambié el chip. Y dije... Voy a hacerme un mazo agro. Quiero un mazo agresivo. Un mazo que vaya llenando la mesa de bichos pequeñitos. Y luego mi finisher, que es Noah, remate la partida. Aquí podéis ver la curva. ¿Lo veis? Está muy alto en los costes 2 y 3. Es un mazo agro. Nosotros siempre vamos a querer, al principio de la partida, robar los costes más bajos. Para tener una salida explosiva. Luego, el mazo tiene un arquetipo de marionetas. Así que metí cartas para generar marionetas. Por ejemplo, la muñeca de las flores, generar marionetas... El caballero automata, generar marionetas... Hamelin, puede copiar cualquier carta de nuestra mano. También una marioneta... ¿Vale? Mecánica de marionetas. ¿Por qué metí, por ejemplo, efemera? Por la sinarcia. Hace que todos los combatientes que ataquen, ganen un punto de ataque. Esto con las marionetas es muy bueno. La escalera celestial. ¿Por qué la llevo el mazo? Por la sinarcia. Cada vez que muere una marioneta, la cuenta regresiva va a bajar. Y cuando se rompa la muñeca, voy a robar tres cartas. Metí mucho morto de robo en el mazo. Y puedo decir que el mazo no funciona mal. No es el mejor mazo del mundo. Pero para ser un mazo creado por mí desde cero, funciona bien. ¿Vale? Pues esa es la primera forma que tenéis de crear mazos. La segunda forma, es más fácil todavía. Lo que tenéis que hacer, bueno, lo vamos a hacer de aquí. Es, nos vamos al navegador. Aquí estamos. Nos vamos a nuestra página. Cogemos el código. Lo copiamos. Vamos a volver al juego. Vale, ya hemos vuelto al juego. Tenemos el código. Perdonad la cámara, pues la tenía en el otro lado. Espero que no haya mareado. Vamos a crear aquí el código nuevo de mazo. Lo pegamos. Y se copiará. Como te doy todas las cartas, se ha copiado sin problema. Vale, ya lo guardamos. Lo guardamos aquí como negromante copiado. Para yo enterarme. Y esto es un mazo midrange. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Que soy muy rápido saliéndome. Este es un mazo midrange. Como veis, la curva es muy parecida. Tiene mucho costedón. Pero a diferencia del otro mazo, muchos de los costedós que llevamos son cartas para eliminar criaturas del rival. Por ejemplo, la tituladora de alma elimina un combate devolucionado. La fiesta de zombies elimina. La necro asesina también va destruyendo. ¿Veis? Son otro tipo de cartas. Queremos aguantar un poquito, ¿no? Queremos aguantar lo suficiente para llegar a estos turnos. Por ejemplo, el príncipe de las catacumbas. Le da a todo lo que tengamos en mesa que cuando mueran saca un excleto. Es decir, nos da una presencia brutal. Ceres, te va curando. Muy buena contra Agro. Aisha, un finisher brutal. Además sirve para limpiar mesa. Odile, un removal de área. Y por último, echa al general demonio que invoca a los zombies y encima da ataque. ¿Vale? Como veis, el mazo al principio aguanta. Por eso tiene tantos costes bajos para poder aguantar. Y luego a mitad de la partida, veis los turnos 5, 6, 7. Tiene todo lo fuerte e intenta ganar en esos turnos. Eso sería el arquetipo mid-range. Y ahora nos falta el último arquetipo. El arquetipo de control. Pues nos vamos a ir de nuevo a nuestra página. Aquí, ahora estoy abajo. Nos vamos a este mazo que he cogido de un campeonato. 53.350 powerbots. Creamos código de mazo. ¿Vale? Sí. Copiamos el código del mazo. Nos vamos al juego. Aquí ya hemos cogido el código del mazo. Lo copiamos. Y ahora saldrá una pantallita. Vale. Pues como veis, me faltan 22.390 viales para crear este mazo. Pues ya alguno dirá, pues ese mazo no te lo creas. Te faltan un montón de legendarias, como a mí. Y no puedo jugarlo. Fastídate, lloritomo. Vale. Es cierto. No me puedo crear el mazo tal cual del tipo este del campeonato. Pero puedo crearme uno parecido. Quizás no sea tan bueno. Pero puedo probarlo y me puedo divertir. Así que le damos aquí, cerramos la ventana. Ahora, yo he apuntado las cartas que me faltaban, ¿vale? Para no hacer más lento el vídeo. Y veis que me faltan 11 de las cartas. En mi caso tengo alguna de las legendarias. Quizás en vuestros casos os faltan todas. En ese caso os recomiendo que no hagáis un mazo que pide 10 legendarias y os faltan las 10. Hacer otra cosa. Pero si estáis en un caso parecido al mío. Que tenéis alguna. Y os faltan otras. ¿Cuántas veces os sirve esto? Por ejemplo, en este caso. A mí me falta... Tengo dos novices. Que hago un coste 2. Pues yo necesito un coste 2. Un coste 2 que sea defensivo. Pues no vamos aquí. No vamos a las costes 2. Para que sea más fácil verlo, ¿no? Coste defensivo. Pues mira, tenemos el cerrito feliz. Y tenemos el crígorrana. Incluso la dotiza serpiente me serviría. Cualquiera. Os podéis matar la que queráis, ¿vale? Yo voy a meter un crígorrana. Ahora, ¿qué carta me faltará también? Blancanieves. Blancanieves es legendaria. No la tienen. Es muy buena. Sí, es cierto. Es muy buena. Pero una carta defensiva. Blancanieves se juega. Porque tú tienes un 1-2. Que puedes. Puedes estrellarlo contra un bicho. Sacar el 2-2. Y puedes matar otro. O intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces es una carta realmente defensiva de Blancanieves. Ahora, ¿qué carta defensiva hay de costado? Pues mira, tenemos aquí este cerdito tan mono. El cerdito feliz. Que cuando muere, te restaura un punto de defensa. Ah, pues eso parece una carta defensiva. Parece una carta defensiva, ¿no? Pues venga. En vez de Blancanieves, cerdito. Es lo que tenemos. No pasa nada. ¿Vale? Luego está Jim. Que no me va a salir porque no lo tengo. ¿Qué hace a Jim? Inflige 3 puntos de daño a todos los combatientes enemigos. Además, cura 3 a todos los combatientes aliados. Es muy bueno. Su aumento, por si no. ¿Qué pasa? Yo es que realmente lo que veo de esta carta que es buena es el efecto de Remover. ¿Qué cartas hay que hagan 3 de daño? Bueno, me voy a poner 3. ¿Qué dice exactamente ella? 3 puntos de daño. Hay algo que hagan 3 puntos de daño. Vale, esto hace daño, esto hace daño. ¿Pero en área? Mirad. Ahí va la carta. Está el Cali corrupto. Que si la tenéis es una carta muy buena. Por un poco más. Luego está la explosión esta. Pues mirad, la explosión esta es bastante buena. Pues yo creo que cumple. Por lo menos se parece, ¿no? Es un área de atrás. Sin problema. Adama el guardián antiguo este. Vale, esto es una carta defensiva. Necesitamos una carta de coste 4 defensiva. Coste 4. Defensivo. Mirad. Esta carta es perfecta. La dama de hierro. Primero de turno. Inflijo 2 puntos de daño. Un combatiente enemigo. Al azar. Ese combatiente no podrá atacar. Pues una carta defensiva. Es lo que busco. Pues la meto. Además tengo 2. Y ya por último. Juana. Juana. La oscura. Vale. Vamos a cambiar los costes. Y aquí está. Juana. Con coste 6 a un 5-5. Y hace 2 de daño. A todos. Y además da más para más. No tengo a Juana. Pero mira, tú tienes el espíritu de los antiguos. A ver, pues ponemos antiguos. Y me ha dado más 2 más. Pues como habéis visto. El mazo. Que me faltaban 20.000 polvos. Con algunas cosas de mi colección. Lo he podido completar. Que no es igual de bueno. Evidentemente. Que es diferente. Y va a ser peor. Posiblemente. Pero la podéis jugar. Y lo mismo no va a dar mal. Lo mismo hay casos en los que. Haber metido el león antiguo. Me va a venir mejor. Y lo mismo esta dama de hierro. Puede que me dé alguna partida. No lo sabemos. Vale. Pues ahora para acabar. Radical. Modificado. Perdamos. Para acabar os voy a explicar. Una serie de cartas. Neutrales. Que. Si no sabéis que meter. Son. Una buena sustitución. En plan. Yuridomo. Me faltan 4 cartas. Y no sé que meter. Que hago. Coged las de esta lista. Y no te complica la vida. Pues nos vamos a cartas. Y nos vamos a ir. Solo neutrales. Recordad que yo voy a enseñar estas cartas neutrales. Pero vosotros también podéis sustituirlas por otras cartas de la clase. Que os gusten. Hagan algo parecido. No. Esta es una lista. Muy 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 subjetiva. En plan. No sé que meter. No sé que meter. Pues mirad esta lista. Y coged alguna de estas cartas. Vale. Pues la primera carta que voy a decir es el Goblin. A un coste 1. Que viene muy bien. En muchos mazos. Porque te la roba. En turno 1. Y tiene un 1-2. Y te puede. Apañar. Yo os lo recomiendo. En mazos agro. Y midrange. En mazos control. No. Vale. Mazos agro. No sabéis que meter. Pues si no lleváis el Goblin. Metedlo. Que siempre viene bien. Luego otras cartas buenas. Lirial. Un 2-2 por 2. Que cuando lo evolucionaba. Hace un punto de daño. Parece una tontería. Pero esta carta es muy buena. En mazos agresivos. Y midrange. Os la recomiendo. Otra carta muy buena. En coste 2. Esta es solo para mazos agro. Ebelicia. Es un 2-1. Que cuando entra. Hace un punto de daño. Suficientemente buena. Suficientemente buena. Ese punto de daño. Se nota. Y aparte. Por 2. Tiene 2 de ataque. Que es lo que queremos. En un mazo agresivo. Otra carta interesante. Pero esta ya. Defensiva. El Cedito Felín. Una carta. Que por 2. Es un 2-2. Pero encima. Cuando muere. Te cura 1. Pero es que si esta evolucionada. Cuando muere. Te cura 3. Para un mazo. Control. Es muy buena. ¿Os falta un coste 2? Porque tenéis la curva. Tenéis muy pocos costes 2 en el mazo. Me estáis. Efecto Felín. Y os ayudará bastante. ¿Vale? Ahora nos vamos a cartas de coste 3. Cartas que yo pienso que son muy buenas. Son las cartas que nos dan cartas. Cartas de robar. Tenemos las pequeñas magas Goblins. Que nos dan combatientes de 2 o menos. Y tenemos la barda de corazón puro. Que cuando entre y cuando muere. Da una carta. Son cartas muy buenas. Luego. ¿Queréis cartas algo más defensivas de coste 3? Tenéis el Caballero Ángel. Que tiene guardia. Tenéis el Goblin Caballero Ángel. Que también tiene guardia. Y que además. Cuando lo pagáis con aumento. Gana más 2 o más 2. Luego ya nos iríamos. A costes un poco más altos. Por ejemplo. Esta carta. Fina la mercenaria. Es una carta muy buena. Porque la evolucionamos. Y nos da una pequeña maga Goblin por 0. Que necesitáis en vuestro mazo midrange. Un coste 5. Y el robo. No va especialmente bien en ese mazo. Me trae a la fina. Os va a dar robo. Además evoluciona como un 5 o 6. Cuando la evolucionáis podéis hacer un ultradio favorable. Está muy bien. Otra buena opción. Una carta que a mí me encanta. La princesa Goblin. Cuando entra. Es un 2-1. Y dos 1-2. Pero es que encima. Cuando te la matan. Agrega un Rey Goblin. Que por 4. Es un 5-5 con guardia. Una carta súper completa. Que necesitáis un combatiente de coste medio bueno. La princesa Goblin es buena. Tanto mazo agro. Como midrange. Y luego ya. Nos vamos como que al final de todo. Está el señor Penilunio. Una carta de coste 6. Muy buena. Contra mazo lento. Tiene el rival un 10-10 en mesa. Y te va a matar. Juega al señor Penilunio. Y le reduce su ataque a 1. Y lo humillas. ¿Vale? Está una carta técnica. Que se utiliza para humillar a mazos de combatientes enormes. ¿Vale? Es de bronce. Es muy barata. Y si no paran de salidas. Por ejemplo. Dragones. Mazos de Daria. No sé. Mazos que lleven muchas cartas grandes. Esta está muy bien. Otra carta técnica. Pero contra mazos agresivos. Sería la explosión esta de guapo. La explosión. Por 7. Hace 3 de daño en área. A todos. Eso sí. A todos. No solo a los suyos. Así que si. Vuestro mazo llega hasta turno 7 bien. Pero ve. Que. El rival cuando llegaría a turno 7. Tiene la mesa. La mesa llena de bichitos. Esta carta. Os va a venir muy bien. Y por último. La voy a mencionar. En una muy devastada. Porque no está mal. Es de bronce. Y vale coste 8. Si queréis llevar un coste pesado. Es bastante buena. Al evolucionarla. A ser 2 puntos de daño. 2 veces. No está mal. Y es de bronce. También coste alto. Vale. Pues. Hasta aquí. Voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle al like. Podéis suscribiros. A YouTube. O a Twitter. Para saber cuando subo nuevos vídeos. Y suelto en vuestro camino. O viajaros. O a Twitter. Gracias por ver el video.